En Venezuela sigue la lucha por el poder entre el presidente encargado Juan Guaidó y el dictador Nicolás Maduro. Este primero de mayo, miles de personas salieron a las calles respaldando la Operación Libertad, que cuenta con el apoyo de un sector militar y exige la salida del régimen de Nicolás Maduro, a quien califican como usurpador. Mientras tanto, Maduro movilizó a sus partidarios en respaldo a su gobierno, que continúa dependiendo del apoyo que le brinda la Fuerza Armada Bolivariana. El martes, Guaidó liberó de su arresto domiciliar al líder opositor Leopoldo López, a quien otorgó un indulto presidencial. López se sumó a la Operación Libertad y posteriormente se refugió en la Embajada de España. Los manifestantes en Caracas y el interior del país para apoyar su llamado fueron brutalmente reprimidos. La Operación Libertad, liderada por la oposición, esperaba que el Tribunal Supremo de Justicia abriera una vía institucional que permitiera avanzar a la salida de Nicolás Maduro del gobierno. El plan previsto era que el máximo órgano de justicia activara una sentencia, a la vez que el general Vladimir Padrino y otros altos mandos de las Fuerzas Armadas solicitaran a Maduro su renuncia. Sin embargo, a pesar del apoyo popular, los funcionarios del régimen siguen respaldando a Maduro. El martes, el asesor de seguridad de Estados Unidos, John Bolton, declaró que los funcionarios del régimen chavista estaban de acuerdo en que Maduro debía irse y les ofreció una amnistía a cambio de sumar más apoyo militar a Guaidó. El secretario de Estados de Estados Unidos, Mike Pompeo, alegó que Nicolás Maduro estaba a punto de salir del país en el momento más álgido de la crisis. Sin embargo, fue persuadido por el gobierno ruso a quedarse. Pompeo también advirtió este miércoles que Estados Unidos está preparado para actuar militarmente en Venezuela en caso de que las circunstancias lo requieran, mientras que el presidente Trump amenazó a Cuba con imponer un embargo total si continúa brindando apoyo militar a Maduro. El comandante Daniel Ortega reveló la fragilidad de su gobierno ante las sanciones externas impuestas por Estados Unidos por la matanza y las violaciones masivas a los derechos humanos y la corrupción. Ortega lanzó un ataque virulento contra los negociadores de la Alianza Cívica, evadiendo su propia responsabilidad en las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a la cúpula gobernante. Ortega calificó de miserables a los delegados de la Alianza Cívica por el rechazo a su propuesta en la mesa de negociación para pedir el cese de las sanciones internacionales. El veneno lo que los convierte realmente en miserables. Esa es la miseria humana. son una expresión de la miseria humana. Frente a esas realidades nosotros no podemos renunciar como no hemos renunciado a buscar incluso cómo conversar y buscar acuerdos con esas miserias humanas. Por su parte, la Alianza Cívica rechazó de forma tajante el ataque de Ortega. La Alianza le advirtió que la comunidad internacional no cambiará su postura frente a la evidente falta de voluntad política de la dictadura para liberar a los presos políticos, restablecer las libertades y hacer reformas para ir a elecciones anticipadas. Ortega desautorizó este lunes a los negociadores del gobierno y a los testigos internacionales y vetó un acuerdo que ya habían alcanzado con la Alianza Cívica sobre la liberación de los presos políticos y el restablecimiento de las libertades públicas. La Alianza Cívica reveló que la delegación del gobierno propuso temas que no correspondían a la agenda de reunión y además cambió los puntos que ya habían sido acordados en la mesa de negociación. Este martes, el gobierno y la Alianza Cívica nuevamente se reunieron con los testigos para intentar llegar a un acuerdo sobre la liberación de los presos en cuatro semanas. Sin embargo, el gobierno mantiene una postura de chantaje y pretende que para aprobar el plan de liberación de los rehenes políticos, la mesa de negociación debería solicitar la suspensión de sanciones internacionales. La Conferencia Episcopal de Nicaragua emitió una carta pastoral que expresa su cercanía con las víctimas de la represión en Nicaragua y proclama que como religiosos no pueden quedarse al margen de los acontecimientos del país. La carta firmada por los obispos se identifica con el continuo sufrimiento de los nicaragüenses, de los presos políticos, de las personas exiliadas y perseguidas y la permanente violación de los derechos fundamentales y constitucionales en el país. En la misiva los prelados se exhortan a buscar una transformación cualitativa que alcance una paz verdadera, el respeto a la dignidad humana, el fortalecimiento de la democracia y la institucionalidad, el respeto a las libertades públicas y el ejercicio de justicia duradera. La Conferencia Episcopal destacó su respaldo al diálogo político, siempre que sea realizado por ambas partes con buena voluntad y saludó el esfuerzo realizado por el Vaticano por apoyar el esfuerzo de encontrar una solución pacífica a la crisis sociopolítica de Nicaragua. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, presentó este miércoles un reporte del estado de la libertad de prensa en América Latina. El relator especial para la libertad de expresión de la OEA, Edison Lanza, se refirió a la crisis de Nicaragua y la escalada represiva contra los medios de comunicación y demandó la libertad de Miguel Mora y Lucía Pineda Nicaragua. También tenemos una situación sombría para la libertad de prensa. Por primera vez, en los últimos 30 años de democracia, dos periodistas, Miguel Mora y Lucía Pineda, son mantenidos en calabozos desde hace más de 120 días, en las peores condiciones y sin cargos formulados, todo por haberse atrevido a mantener al país informado sobre las protestas y la represión desatada después de abril de 2018. Miguel y Lucía deben ser liberados de inmediato porque están allí como rehenes en una prisión, rehenes, digamos, del régimen de Ortega, lo que atenta directamente contra el derecho mismo a la libertad de prensa. Todavía no nos hemos enterado por qué razón o cuál es el expediente, ni siquiera el expediente que se le ha montado. Del mismo modo, Canal 10 y el diario digital confidencial fueron confiscados y sus redacciones clausuradas al estilo de las dictaduras de los 70. Su valiente editor, Carlos Chamorro, debió exiliarse y permanece hoy trabajando, aunque no claudica y sigue ejerciendo el periodismo desde Costa Rica. No puedo dejar de mencionar el incendio y la destrucción de Radio Darío y el exilio forzado de su director, Aníbal Toruño, así como el permanente asedio a Canal 12 y el exilio del periodista Daniel Lacayo de larguísima trayectoria en Nicaragua. Quiero decir también que hay más de 60 periodistas nicaragüenses en el exilio que debieron huir después de recibir graves amenazas y no tener ninguna garantía para mantener y realizar su trabajo en terreno. Mención expresa requiere el emblemático diario La Prensa y su equipo de redacción que resistan las presiones económicas, la falta de papel y las amenazas del régimen. Y mi recuerdo emocionado para el periodista Ángel Gaona, asesinado en el marco de las protestas de abril. Posteriormente dos jóvenes fueron condenados a prisión como autores del crimen. No obstante, las principales organizaciones de derechos humanos, de libertad de expresión y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos han denunciado que habrían sido inculpados sin pruebas.